Hasta aquí nos trajo el río, ¿no? Ahora sí me vas a pagar la muerte de mi hijo. Quedazo de malparido. Broncas conmigo, cabo. Deja a mis hijos en paz. Y arreglamos esto de una vez. Eso no fue lo que usted me hizo a mí. Usted me mató a mi hijo, acuérdese. Y yo le voy a cobrar con la misma moneda. ¿Sabe cómo? Matándole a su hijo. A Ismael, a su hija Rutila, al Isidro. Hasta el hijo del Chema va a llevar. A que sienta lo que es bueno. ¿Le sorprende que me sepa hasta los nombres o no? De ti no me sorprende nada, cabo. Yo sé muchas cosas de usted. Y lo único que me faltaba a mí era saber dónde era la ratonera en que se escondía. Y mire, aquí estoy listo para cobrarle la deuda a mi hijo. Estás bien loco. Si crees que te voy a dejar, cabo. De aquí no sales vivo. Eso se lo dirá el plomo, mijo. ¡Arre! ¡Fáiganlo, fáiganlo! ¡Fáiganlo, fúranlo! Estoy rezado. Funcionó el rezo de la negra... ¿Cómo es? Ahora sí, cabrón. ¿Cómo es que es? ¡Arriba, patrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba! 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 ¡Fáiganlo, cabrón! ¡Abajo! ¡A la salida de los túneles! ¡Gernada! ¡Vámonos, tarde! ¡Fatirada! ¡Vamos! ¿Para dónde creen que va a estar pichurrido? ¡Miguera! ¡Miguera! ¡Míralo, míralo! ¡Para, para, para, para! ¡Ven, ven, ven! ¡Para! ¡Para, para, para! Tranquilo, tranquilo. Eso, vete para acá, vete para acá. No, patrón, no, patrón, no, patrón, no. ¡Vamos! ¡No, patrón, patrón! ¡No, patrón, patrón! ¡No, patrón, patrón! ¡Gracias!